Vengo a platicar mi experiencia y un poco de lo que creemos, de cómo podemos fondear un proyecto de manera independiente de videojuegos. Por favor, si alguien tiene una duda o me quiere interrumpir, por favor hágamelo saber en cualquier momento. ¿Sale? Muy bien, primero que nada, ¿quién soy? Soy Ricardo Rocha, estudié arquitectura, me gradué hace ya casi 20 años, porque era lo que más me atraía en ese momento. Después de graduarme, empecé varias empresas de diferentes índoles, de multimedia, de 3D, de recorridos virtuales, etcétera, etcétera. Y hasta hace 10 años fue cuando me incursioné en la industria de videojuegos, ya como emprendedor, como empresario, vamos a decir. Y es donde les quiero platicar de todo lo que he experimentado en sangre propia, de todas esas experiencias. Entonces, para nosotros, para mí, ¿qué es hacer un videojuego? Para poder fondear, primero necesitamos saber qué es lo que se necesita hacer. Ahorita, pues, en las presentaciones de los Jorges, pues ya nos platicaron un poquito cómo hacer un videojuego, de qué trata un poco la industria, cuáles han sido sus experiencias, pero pues ya una vez que tengo esa idea, ¿qué necesito para poder desarrollarla? Entonces, lo que necesitamos, pues obviamente está del lado del negocio, la economía, el equipo, la legabilidad, la estructura. Lo de en medio, que es lo más importante y lo que todo mundo tiene, pues es el hobby, la diversión, la pasión, el talento, el amor. Y además de eso, pues está la operación, el desarrollo, la monetización, la comunicación, y entre otras muchas variables, eso se conjuga y hace un videojuego. Sin embargo, cuando todo mundo quiere hacer un videojuego, o los que estamos aquí presentes, vemos que nos sale el interés, de repente agarramos, oye, quiero hacer un videojuego, está bien chida la idea, pero ¿de qué va a tratar? No sé, pero vamos a hacer un videojuego. Oye, ¿le gustaría al mercado? No sé, ya cuando lo lancemos, les preguntamos a ver si les gusta o no les gusta. Y ese es uno de los principales problemas, que no sabemos al momento de generar un videojuego, o el desarrollo de un videojuego, qué es lo que quiere el mercado. Y como bien decía ahorita Jorge, tenemos que estar viendo cómo van las tendencias, qué es lo que quiere el mercado, etcétera, etcétera, para ver si esa es la idea que va a pegar en un futuro. Bien, ¿qué sí tenemos como industria? Tenemos ganas, tenemos talento, mercado, creatividad, poco capital, medios de comunicación limitados y un montón de ideas. Lo que no tenemos es experiencia, somos una industria que es joven, que es muy falta de experiencia profesional, no hay conocimiento especializado, hasta hace 5 o 10 años empezaban a ver las carreras o especialidades o diplomados de videojuegos. Una industria madura, capital de trabajo, capital de inversión, capital de riesgo. Estamos dispersos, cada vez nos da mucho gusto ver cada una comunidad muchísimo más fuerte, mucho más unida a nivel nacional e internacional. La capacitación especializada, modelos y canales de monetización. Nos falta mucho planear, nos falta mucho medir los riesgos que necesitamos para poder desarrollar los videojuegos. No tenemos una bolsa de trabajo con esa experiencia. Hay mucha gente de arte, mucha gente de programación, pero no tenemos gente que tenga esa experiencia. No tenemos un ecosistema maduro y no carecemos o no abundan los casos de éxito que hayan hecho dinero, realmente dinero. Estábamos platicando hace unos días de cuánto vale en facturación el desarrollo de videojuegos a nivel nacional. Y más o menos así, por estimar así a grosso modo, decían, no, pues que 20 millones, 50 millones, 100 millones, 200 millones de pesos. 200 millones de pesos es la facturación anual de la industria de videojuegos de México, no es nada. ¿Cuántas casas blancas no compraríamos con una industria de videojuegos? Muy bien. Esto básicamente es lo que vemos que es el desarrollar un videojuego. Esto lo pueden googlear, no tiene nada que ver, pero lo que sí es importante es que no tenemos la experiencia, si nos gusta hacerle videojuegos, queremos hacer el arte, el gameplay, etcétera, etcétera, pero eso no nada más es hacer un videojuego, nos falta el otro, la mitad, 50, 60%, que es realmente cerrar el círculo, que es todo el tema de marketing, publishing, PR, relaciones, experiencia comercial, esquemas de monetización, balance, activación de marca, etcétera, etcétera. Finalmente, lo que vemos es que somos muy buenos desarrollando, pero nos hace falta mucho todo el tema del publishing y la monetización, no nada más en los canales de monetización, sino en el balance del juego, en la economía del juego. Y obviamente todo está sustentado con el mercado, tenemos que estar siempre viendo las tendencias, si mi producto le va a gustar al mercado o no, estar prototipiando, etcétera, etcétera, y la sumatoria de esto, con el respaldo del mercado, pues obviamente son las ventas. ¿Y cómo fondeo mi proyecto? Vamos a jugar un juego. ¿Cómo lo fondearían ustedes? ¿Cómo fondearías un juego? ¿Con publishing? ¿Publishing? ¿Fondeadora? ¿Kickstarter? ¿Steam? ¿Steam? Fondear, fondear. ¿Cómo fondeo? ¿Cómo obtengo el dinero para poder desarrollar un videojuego? ¿Alguien más se le ocurre otra? ¿No? ¿Demos interesantes? ¿Demos interesantes? ¿Pero cómo recibo dana? ¿Cómo voy a agarrar, voy a hacer mi videojuego de la noche a la mañana? ¿Cloudfunding? ¿Publicidad? ¿Publicidad? ¿Conacyt? ¿Conacyt? ¡Eso! Número uno, Conacyt. ¡Tómalo! ¡No! Por favor. Muy bien. Formas de fondeo. Autofinanciamiento. Ahí voy. El autofinanciamiento, ¿cómo? ¿Cuántos de aquí queremos desarrollar videojuegos? Y tenemos un empleo. Me apasiona el desarrollo de videojuegos, sin embargo, tengo un empleo. Y hacer ese paso de fe, ese paso del quantum leap de decir, voy a renunciar a todo y hacer mi propia empresa. ¿Cómo puedo desarrollar ese riesgo y convertirme de un empleo a un segundo trabajo, a freelancear, empezar a hacer servicios para poder tener cada vez más tiempo para poder desarrollar mi videojuego y de plano, el tiempo completo, a Tony Agua. Punto. Las triple F, ¿sabe alguien quién es la triple F? ¿No? ¡Eso! ¿Qué, Betty? Eso, pues que fue la clase de ayer. Family, friends and fools. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya, tengo la idea, este va a ser el siguiente Angry Birds. Papá, tía, hermano, hermana, primo, cuate, colega, compadre, inviértele. Mira, con 50 mil pesos nos alcanzan como a 25 mil latas de atún y con esas vivimos tres meses y con eso. El problema que tiene este esquema de fondear mi idea es que, al menos lo que me pasó a mí fue, llego con mi familia, quiero hacer un videojuego super mega ultra guau y llega la Navidad después de haber perdido todo ese dinero porque no desarrolló, no recuperó la lana y pues soy aquel hermano que perdió millones de pesos y hay que tener mucho cuidado. Porque finalmente no son socios, siguen siendo familia, siguen siendo amigos y ¿qué va a pasar? Pues a la familia no la puedes perder, ya los tienes ahí atados con el acta de nacimiento, pero los amigos, peor. Bancos, préstamos, tarjetas de crédito, hay que tener mucho cuidado. Son un buen esquema de financiamiento siempre y cuando tengas el dinero para poderla pagar. Pero, pues tienes que tener un historial de crediticio. Si soy recién graduado, quiero hacer un videojuego y no tengo tarjetas de crédito, pues no, ¿verdad? Líneas de crédito. La línea de crédito revolvente o fija es vas al banco, pides un crédito y te dan una tasa del 10 al 30% dependiendo, pero desgraciadamente para pedir dinero tienes que tener dinero o tienes que tener un activo o tienes que tener una casa o tienes que tener un aval. Esta persona que si no pagas le van a cobrar a él que tiene que demostrar que tiene dinero. Entonces, estamos fritos. Sociedades, inversionistas, ¿no? Ya, en serio, órale, te encuentras a alguien que le quiera apostar a tu idea, que le quiera invertir, etcétera, pero ya te conviertes en tu socio. Es casarte con la persona, es el poder decirle que el día de mañana si esto no funciona, esa persona va a perder su dinero, igual el tuyo. El fondo de capital privado que son los Venture Capitals, que son estas empresas o instituciones, organizaciones o grupo de personas que inviertan, le apuestan a los emprendedores y tienen un esquema y un montón de cuestiones de negociaciones, contratos, due diligence, term sheet, letter of intent, un montón de cosas que tenemos que tener la experiencia para poder desarrollar esa habilidad para poder conseguir ese dinero. Y un socio comercial, hay algunos publishers que lo que hacen es invierten de manera separada de una sociedad en el desarrollo del producto. Incubadoras o aceleradoras, muchos de nosotros no salimos sabiendo cómo hacer un negocio de videojuegos, pero sí hay un montón de incubadoras y aceleradoras que tienen esa experiencia, que nos pueden fortalecer, qué mejor que tengan la experiencia de haber desarrollado un negocio de videojuegos, pero toda la base estructura de legal, fiscal, es como cualquier negocio, y qué mejor que la visión de esta incubadora aceleradora sea internacional. Los publishers, como lo que acabo de comentar, el crowdfunding, ahorita decían por allá Kickstarter, pero uno de los limitantes de Kickstarter es que tiene que ser una empresa norteamericana y si eres mexicano, tienes que tener una persona allá o tener que tener una empresa allá y eso pues obviamente se vuelve todo un problema. Necesitas ser gringo o tener un gringo. Hay Indiegogo, Fondeadora, Fondo Conacyt, muy bien, te felicito. Está el Inadem, está el ProSoft, está Conacyt, que requieren un gran esfuerzo administrativo. Y eso nosotros tuvimos la experiencia de haber bajado fondos de los tres, bueno, de ProSoft y de Conacyt y nos llevó una muy, o sea, teníamos una persona dedicada a todo el papeleo, a todo el tema administrativo ejecutivo que tiene que estar al pie de la letra. Son fondos de capital que van a fondo perdido, sin embargo, si no cumples una de las reglas, tienes que devolver el dinero o al menos una parte del dinero. Nosotros por un error administrativo no llegó una de las cartas a una de estas dependencias y dos años después nos pidieron que regresáramos el dinero del proveedor por el cual habíamos pedido el dinero. Y para mí la mejor forma de fondear una empresa, un estudio, un proyecto de videojuegos son las ventas. Y aquí una apreciación personal, desgraciadamente los fondos gubernamentales, el crowdfunding, las sociedades, los préstamos, el family friends, el autoempleo, etc. No está validando las ventas. Y ese es uno de los principales problemas de esta industria. Que cuando recibimos un fondo de capital, creemos que ya ganamos. Que cuando recibimos el fondo de Kickstarter o de fondeadora, etc. Ya, ya ganamos, ya, ya se prevendió. Pero si nos ponemos a pensar, lo que está pasando ahí es que en la campaña de expectativa, que solamente tienen un video, que tienen una promesa, el usuario no sabe realmente si ese juego va a ser divertido o no. Desgraciadamente, perdemos la visión de, al momento de estar desarrollando este juego, después de todas esas formas o esquemas de fondeo, en donde no vemos que el producto tenga la validación del mercado. Y es por eso que es lo más importante, como decía ahorita los buenos Jorges, el que el primer paso es el mejor. Vámonos por el autofinanciamiento, vámonos por el empleo de lado a lado, ir haciendo pequeños proyectitos e ir creciendo, tanto en madurez como en experiencia, para el desarrollo de nuestras ideas. Y una vez que vayamos madurando en ventas, aunque sea poquito, ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Digo, obviamente yo represento a una incubadora fondeadora de proyectos de videojuegos. Obviamente me estoy, ¿cómo? A ver, este vato me está diciendo que no. Sí, yo soy mi propia antítesis. Yo no quisiera tener productos que tener que fondear o querer fondear, perdón. Lo que yo necesito es gente que haya validado esa idea, que haya tomado el riesgo y que haya validado esa idea en el mercado. Esos son los proyectos que tienden a tener mayor éxito. ¿Y qué necesito para poder hacer esto? Bueno, ok, Rocha, ya, ya me quedó claro, órale, va. ¿Qué necesito? De todos colores, tamaños y sabores. Eso es lo que se necesita. Muchos, de colores, tamaños. Para mí la industria de los videojuegos, por lo que habrán visto, experimentado, es de mucho riesgo. No es ir a buscar un empleo de tecnologías de información, o de arquitectura, o de construcción, o whatever. La industria de videojuegos, para mí, es agarrar una de esas pelotitas que rebotan mucho, poner un puntito y decir, voy a tener éxito si el puntito queda arriba, y rebotarlo. Esa es la volatilidad. Lo que hoy es moda, tal vez cuando desarrolle mi idea, la ejecute, la ponga en el mercado, ya no está dentro de la moda. Me pasó. Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado. Realmente, ¿qué necesitamos? Planeación. Mucha planeación. Como bien decían ahorita, necesitamos esa experiencia. Esas personas que ya hemos pasado por todos esos baches, dolores, golpes, lágrimas, carcajadas. Estar ahí comprometidos. Dinero. No sé por qué primero salió dinero, pero dinero. Muy bien. Realmente necesitamos dinero. Mucha gente dice, no, 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 en mis tiempos libres. En mis tiempos libres. Eso es dinero. Pudieras estar haciendo otras cosas. Pudieras estar haciendo Uber o pudieras estar vendiendo tacos. Puedes estar haciendo dinero ahí, pero tienes que invertir y lo tienes que cuantificar. Porque mucha gente dice, no, este proyecto fue súper rentable. Gané como 10 mil, 20 mil pesos de publicidad en videojuegos. Sí, nada más que le metiste cuatro meses de desarrollo. Sí, pero no me costó. Tu tiempo cuesta y lo tienes que, obviamente, cuantificar. Necesitas un plan de negocio. Qué aburrido. Yo soy desarrollador, soy arquitecto, soy ilustrador. Necesitas un plan de negocio. Es que no sé hacerlo. Existe una página muy buena que se llama www.google.com. En donde pueden buscar cualquier plan de negocio de color, sabor, tamaño, copiarse la estructura y poner lo que quieran. Lo que les voy a decir es una gran verdad. Aunque me avienten un jitomatazo. No va a funcionar su plan de negocio. Pero tienen que tener uno. Bueno, no tenemos la experiencia. No sabemos cómo va a reaccionar el mercado. Pero lo que sí necesitamos es decir, bueno, mínimo de aquí para allá necesito un plan. Me voy a caer. Pues sí, a lo mejor me voy a caer. Pero necesito saber que voy para allá. Necesitas un idea, un concepto, un gameplay, un GDD, un game design document. No puedes decir, quiero hacer videojuegos y te avientas. No, tienes que tener una idea, algo tangible, validarlo. Que el mercado, al menos los amigos, la gente de los amigos de los amigos, que de repente son los peores. Porque como mexicanos, como latinoamericanos somos muy apapachadores. Oye, te voy a enseñar mi idea. ¿Te gusta? Sí, está bien chida. Se da media vuelta. No, hombre, güey, está de la chingada. No, 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 no. Cámbiate de empresa. Necesitas un dream team. Tu mejor amigo no es tal vez la mejor persona. Pero como es tu colega, como es la persona con la que estudiaste durante cinco años, como es tu cuate, no es del dream team, ¿no? Necesitas a la persona adecuada. Si eres un excelente ilustrador, necesitas un excelente programador. Y si eres un excelente programador, necesitas una excelente persona de business. Y si eres una excelente persona de business, necesitas a alguien de marketing. Necesitas un dream team. Obviamente, el financiamiento, la inversión por metas, escalable. De repente dicen, no, yo quiero hacer una industria, digo, una empresa de videojuegos. ¿Cuánto necesitas? Tres millones de dólares porque quiero hacer el Gears of War, región 4. No, maestro. Como bien he escuchado, vámonos pasito a pasito. Vamos escalando. Y una vez que hayas tenido ese éxito, sigues avanzando y sigues creciendo. Que sea escalable. Presupuesto, obviamente. Tienes que decir, bueno, más o menos le calculo que para hacer este desarrollo voy a utilizar tantas miles de horas, tantos servidores, tantas computadoras, tantas licencias, tantos Unities. Necesito una oficina. Necesitas un presupuesto. Proyección de ventas y comparaciones reales. Existe un efecto que se le llama el Hockey Stick Effect. ¿Qué quiere decir esto? El bastón de hockey que de repente está así, no, no, no vendo, no vendo y de repente soy millonario. Y eso es muy común en los planes de negocio. Ver el que de repente la noche a la mañana, wow, ya vendiste. Tienes que sustentarlo obviamente con un plan de negocio. Pero la mejor proyección de ventas es cuando tienes un comparable. Un estudio que más o menos hizo esta idea, bajo este esquema, para poder llegar a esa meta. Y si dices, mira, todos estos proyectos que pasaron más o menos por este camino, llegaron a esta meta y pudieron hacer lo mismo que yo. Más que una proyección de ventas de que voy a ganar 2 millones, 3 millones de dólares, necesito alguien similar para poderme comparar y ver y analizar los pasos que ellos siguieron. Necesitas una empresa, necesitas una marca, necesitas un web, necesitas presencia, necesitas tener la comunidad que te siga, que te fortalezca para que al momento que tú lances tu juego o tu marca, tu idea, tu propiedad intelectual, te puedan comprar. De la noche a la mañana de repente ya, llevo 6 meses desarrollando mi videojuego, ya lo terminé, lo pongo en la tienda, abro mi cuenta en Facebook y empiezo a decir, ya está en la tienda, pues no, necesitas un momento, una inercia de toda esta comunidad para que al momento de lanzar tu juego, ya sean pre-compras. Métodos de comunicación y distribución, obviamente, social media, orgánico, pagado, no pagado, dependiendo de tu presupuesto y de distribución. Ahora le voy a hacer juegos de disco y voy a mandar a hacer 3 mil. Cuélgalos y en dónde los vas a colgar. O sea, es muy complicado, vámonos poco a poco y paso a paso. Carnales y formas de monetización. No hombre, ya Steam ya te integra todo el rollo. ¿Y cómo te va a pagar Steam? Tienes toda la papelería, tienes toda la cuestión legal, fiscal, laboral, bancaria, internacional, para poder montar tu vínculo de monetización, igualmente de Apple. Para hacer de Apple necesitas el NUM, que es el NUM, el número de no sé qué rollos. En fin, es muy, muy complicado. Tienes que tener trailer y medios gráficos. De repente creemos que el desarrollo de videojuegos es agarrar Unity, empezar a programar, agarrar a hacer mis ilustraciones, mis dibujitos, tan, tan, ya sale el juego. Tran, necesitas todo el material de publicitario que puedas. Necesitas todos los assets para poderlo subir a Steam, al Google Store, a todos los stores de los stores. Y obviamente eso requiere un tiempo, un esfuerzo que tiene que estar plasmado, obviamente en el plan de negocio, en el presupuesto. La validación de idea y de concepto y prototipo. Para nosotros, el que decir, oye, pues que traigo esta idea, ahora le está bien chido. ¿Con quién lo probaste? No, pues con mis amigos, con mis cuates que te van a decir, ahora le está bien chido. Pero ya cuando alguien llega y dice, oye, pues ya lo subí a ITEO y la gente lo calificó bien. Mira, ya pasó Greenlight, mira, lo subimos a Fondeadora y casi llegamos al punto de éxito. Pero, ah, bueno, ya empiezas a ver y a validar el que a la gente le empieza a gustar tu idea. Hay un montón ahí de plataformas. Bootstrapping es al momento de estar desarrollando mi prototipo, etcétera, etcétera, de repente recibimos algún préstamo, alguna idea, etcétera, etcétera, y esto es lo que se llama el cappuccino machine effect. Ya, recibí mi lana y lo primero que hago, me voy a comprar mi Nespresso para mi oficina, para mi cuarto y ya está todo chido. Lo que más tengas que economizar, mejor, porque ese dinero lo vas a necesitar para terminar el juego. El objetivo que tienes que hacer es recuperar tu inversión, tu tiempo, no hacer, obviamente este enfoque de esta plática es totalmente de negocios. Si lo quieres hacer por amor al arte, bienvenido, que Dios te bendiga. Para mí, para poder realmente cerrar el círculo de industria es tener el concepto, la idea, la necesidad, llevarla a su desarrollo, ponerla en el mercado y que el mercado reaccione para poder hacer todo ese círculo autosustentable y poder obtener las ganancias suficientes para poder generar mi segundo proyecto. En el menor tiempo posible. De repente escucho gente que llega ahí con nosotros, con apicharnos sus ideas y dice, oye, pues es que mi desarrollo más o menos me va a tardar entre dos y tres años. Wow, y qué experiencia tienes. Vámonos de paso a paso, poco a poco, escalando. Proyectos de calidad internacional, no se limiten. Mucha gente dice, no, es que mis gráficas, mi juego, el valor agregado de mi juego son las gráficas. Y hay un juego muy famoso que se llama Minecraft, que no está basado en gráficas, está basado en gameplay. Y ese gameplay es de nivel internacional. Entonces lo que necesitamos son títulos que no nada más les guste a los de mi colonia. Salvemos al árbol de Tule, salvemos a mi colonia de lo azurero. No, no, no. Veamos por proyectos que el día de mañana lo puede estar jugando alguien de África, alguien de Asia, etc. No sé qué sean las alianas, pero son las alianzas comerciales, socios. Participar en el ecosistema de industria. Necesitamos tener experiencia. Y necesitamos casos de éxito económicos. Necesitamos gente que se tome el riesgo, que diga, este juego tuvo un montón de descargas y gracias a esas descargas generó el dinero para poder cerrar ese círculo económico. Ya para terminar, lo que necesitamos, o lo que yo les recomiendo es esto. Necesitamos hacer la tarea. Nadie te la va a hacer. La tarea es ir a investigar, conocer nuestro mercado. ¿Quién es quien te va a comprar? Nadie te va a decir cómo hacerlo. Lo tienes que hacer tú. Tenemos que prototipiar. No de repente agarrar, meterle tres meses para hacer un prototipo. No, vamos a hacer el prototipo del prototipo. Hay que iterar. La mayoría aquí sabe que es iterar. Los que no saben es tener una ecuación y de repente meter diferentes variables y de repente ver cómo funciona. No funcionó, cambiar. No funcionó, cambiar. Funcionó, sigo adelante. Paso B. Funcionó, funcionó, no funcionó, adelante. Lo que les decía, el 99% de su plan no va a funcionar, pero tiene que tener uno. Si no tienes un plan B, tal vez tu plan A no va a funcionar. ¿Qué quiere decir esto? De repente digo, bueno, voy a llegar para allá. No, ya ahí voy. De repente, pum, me quedé ahí. Blue screen. Y ahora, no, reinicio, boteo, cambio, pivoteo, modifico mi plan de negocio, mi gameplay. ¿Cómo voy a cambiar para poder seguir adelante? Comprobar la monetización. Lo que necesitamos es además de que la gente, por los diferentes esquemas de videojuegos que son premium, freemium, si están haciendo un freemium, pues lo que tienen es que tener una persona, un experto, en donde esté balanceando el juego de manera interna para poder generar esa acción de compra. Si no hemos logrado, si no hemos logrado que en el prototipo, logre ese canal, esa forma de monetización, ¿de qué sirve seguir adelante? Tal vez no vamos a recuperar la inversión. Once you know it, scale it. Hay todo un libro acerca de eso. Una vez que hayamos tenido ya la idea, la monetización, el prototipo, ahora sí vamos a meterle toda la lana, ganas, todo, porque ya comprobamos que esa pequeña maquinita de los huevos de oro podemos hacer 100 y va a ser dinero. Presupuesto por dos. Si van a pedir un millón de pesos y creen que van a necesitar un millón de pesos, pidan dos. Si van a creer que necesitan uno, quiere decir entonces que háganlo de 500 mil pesos. ¿Sí me explico? O pidan el doble o ejecuten a la mitad, porque lo más seguro es que les vaya a faltar la mitad. Y la regla del 40% rule de los Navy SEALs, no sé si la hayan escuchado, pero cuando creemos que ya dimos todo, cuando ya creemos que todo esto es mi 100% de mi presupuesto, de mi capacidad, de mi experiencia, apenas vamos empezando. La poca experiencia que tengo, que tenemos en la industria, es una industria que te absorbe, te consume, te apasiona. Y no nada más estás ocho horas trabajando en tu proyecto, estás 20, 24, 36 horas seguidas día a día. Un proyecto autosustentable. No buscar que obteniendo un fondo de capital, ya sea de gobierno, ya sea privado, etcétera, etcétera, lo que les decía, eso es lo que significa el éxito. Lo que significa el éxito es que sea autosustentable, que no necesitemos de papá, como le quieran poner, para poder generar un proyecto. Hay cuantos estudios que de manera independiente, sin ningún apoyo, lograron el éxito. Con las ventas, con una comunidad y con gente que realmente se apasiona por su propiedad intelectual. Y nunca te es por vencido. Y aquí son los aplausos. Voy a aprovechar el gol. Como Game Starter tenemos el juego ya primero publicado, que recibió un fondo de capital privado. Lo acabamos de lanzar hace unas semanas. Ahorita está en el Summer Sale. Por favor, cómprenlo. Está súper, súper chido. Muchísimas gracias. Creo sus órdenes para preguntas y espero que respuestas. ¿Alguna pregunta, sugerencia? ¿No? ¿Cambian de industria? ¿Se va multimedia? ¿VR? Sí. Quisiera preguntar, ¿qué tan seguido recibe propuestas de negocios acerca de videojuegos? Como Game Starter nosotros recibimos promedio una propuesta diaria. Cuando lanzamos la convocatoria recibimos en un lapso de un mes 80 equipos a nivel nacional e internacional. Gente de Costa Rica, de Perú, de Colombia, etcétera, etcétera. Recibimos muchas, muchas ideas. Recibimos muchas ideas. De esas son buenas y de esas son malas. De esas 80 que recibimos inicialmente, llegamos a 20 que queríamos realmente analizar. De esas 20 filtramos a 10. De esas 10 invitamos a pichar a 6. Y de esas 6 quedaron 3 estudios. Ese es el índice de depuración. Escogemos a los mejores. A los que creemos que van a recuperar esa inversión, que vayamos a tomar ese riesgo. ¿Por qué preguntaste eso? Porque simplemente no se me da la administración. ¿Por qué? ¿Perdón? Aún no soy muy ave con la administración que digamos. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Antes que nada, felicidades. Padrísima tu presentación. Una pregunta. ¿Cuántas referencias a solicitudes has recibido en base a lo que es la realidad virtual? Los juegos de realidad virtual. Muy poquitas. Muy, muy, muy poquitas. Es un mercado que vemos muy verde. Al menos como industria. Tiene un momentum y viene una la ola de VR. Sin embargo, como no tenemos la experiencia como plataforma, como Game Starter, no nos hemos metido, no hemos visto un potencial de inversión. Hemos recibido dos, tres propuestas interesantes. Sin embargo, no es algo que a nosotros nos atraiga de momento por el riesgo que tiene. Queremos ver primero si madura la empresa. Vamos a hacer un sondeo. ¿Cuánta gente de aquí ya tiene su set VR? Uno. Que no te lo hayan regalado. Eso es lo que me preocupa. De manera personal. Sé que viene y traemos ahorita de desarrollo, tenemos el Oculus, tenemos el Cardboard, tenemos el HTC en la oficina, desarrollando porque sabemos que ahí viene. Pero tenemos un escepticismo, miedo, falta de credibilidad, como lo quieras poner, de esa industria. Porque requiere mucho desarrollo, requiere mucho mayor capital y sobre todo de experiencia. Como les comentaba, nosotros nos estamos enfocando mucho en el talento mexicano, latinoamericano y no tenemos esa experiencia. Si no tenemos experiencia desarrollando videojuegos, creo que no tenemos la suficiente experiencia de desarrollo de videojuegos en VR. Entonces, por eso lo vemos con mayor riesgo. Pero sí hemos recibido solicitudes. Muchas gracias. ¿Por qué dejaste la arquitectura? Ya no te dedicas a nada de eso. Porque dejan menos los videojuegos. Me gusta sufrir. Era muy malo. No. Gamer Forever. Gamer Forever. Finalmente, son dos modelos de negocio. Uno es cuando brindas un servicio y te lo ofrezco a ti, tú me pagas y quedas satisfecho, etcétera, etcétera. Es muy sólido, muy robusto, muy paso a paso vas creciendo. Pero no es escalable. Es un autoempleo. Les recomiendo mucho el libro de Robert Kiyosaki, de Pobre, 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 Rico. En donde explica el ser empleado, ser autoempleado, etcétera. Y definitivamente, en la arquitectura, o el brindar un servicio, es un autoempleo. Difícilmente, o tienes mucho riesgo para poder escalar, como arquitecto, como diseñador. Porque si tú no lo haces, si tú eres el que estás dando esa propuesta de valor, y de repente te enfermas, dos meses, tres meses, me dio neumonía, imagínate un mes sin trabajar, pues no gané. Entonces, en la industria de los videojuegos, si esa bolita que les platicaba, filtras, validas, prototipeas, etcétera, etcétera, y esa bolita, ese puntito, lo haces cada vez más grande, más grande, más grande, tu probabilidad de éxito cada vez va a ser mayor. Pero es escalable. Ahorita, los juegos ya los terminamos, o bueno, uno de ellos ya lo terminamos, seguimos dándole soporte, etcétera, etcétera, pero ya lo terminamos. Ahí está, ya en la tienda. Yo estoy aquí platicando con ustedes, y está, clink, 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 y me puede ir una semana y va a seguir siguiendo, clink, clink, obviamente con un esfuerzo de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo de negocio de los videojuegos es que son escalables. O sea, tú pones tu producto, y si le pegas al gordo, como dicen, ganas miles de millones de dólares. Es por eso. Aunque, la realidad es que tengo también un piecito en la arquitectura y un piecito en videojuegos. No sé si contesté. ¿Eres arquitecto? Welcome. Tenía greño también. Pura testosterona aquí. ¿Qué onda? Otra pregunta, allá. Oye, ustedes, cuando reciben un proyecto en cuanto al mercado al que van a atacar, ¿todavía sigue siendo el mejor mercado el de los teléfonos, o ya están atacando otro mercado? Porque ya tengo mucho tiempo que no veo que las personas jueguen mucho en el teléfono, si ya lo usan para otras cosas. O sea, si querías saber si tú habías notado eso, o todavía siguen los números grandes en ese mercado. Nosotros ahorita hemos fundado cinco juegos, de los cuales dos son para móviles y tres no son triple A, vamos a decir, son doble A o B+, o como le quieran poner. Vemos que el mercado de móviles, de videojuegos está saturado. Hay gente muy, muy, muy buena, con mucha experiencia. Y después de esos 80 personas que pasaron por la convocatoria, vimos que hay un montón de talento para ese nicho, en donde son estudios que quieren dar ese paso para llegar a la consola, que ya estamos hablando de las grandes ligas, el que ya PlayStation está interesado, que un Nintendo, un Xbox, pues ya estás hablando a lo mejor que le puedes sumar a la ecuación un cero más, dos o tres ceros y en USD o en euros. Entonces, no descarto obviamente que la gran mayoría de la experiencia del talento que se tiene en México y en Latinoamérica es para desarrollo móvil, porque es donde se puede prototipiar mucho más rápido y se tiene mayor herramientas de desarrollo. Entonces, vimos que podemos diversificar un poco nuestro portafolio de inversión, en donde tres están yéndose para una consola y dos para móviles. Gracias. De nada. Otra pregunta, sugerencia. Chiste. ¿Qué es más redituable? ¿Un juego free to play o uno que se vende a precio de salida? Los dos. Sí, no. Depende del gameplay, depende de la propiedad intelectual, depende de la marca, depende del posicionamiento, depende de muchísimas cosas. Un golpe de suerte, ¿no? El Flappy Bird Defect. O sea, fue un golpe de suerte. Y era freemium. Y fue por medio de publicidad y le invirtió dos o tres días de su vida. No, no tiene respuesta. No tiene respuesta. O sea, ahorita puedo decirte que por Supercell, que freemium. O sea, por ejemplo. Pero como puedes decir, Minecraft, que son premium, o muchos juegos, que ganan mucho dinero siendo premium. Volviendo un poco a la respuesta de la escalabilidad, cuando tienes el premium, compraste y se acabó. Sin embargo, si haces un LOL, o un WOW, o un, ya sabes, de esos juegos que tienes que pagar suscripción de 20 dólares mensuales, o tienes que estar pagando poquito, 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 y de repente te invade la frustración y le metes 100 dólares en un mes, eso es muchísimo más escalable, mucho más rápido que los premium. Entonces, no hay una respuesta. Yo le apuesto más al premium. Digo, al freemium. Ya no sé. Bueno, y al DLC, ¿qué tan redituable lo ves? Al contenido descargable. ¿Va de nuevo? Al DLC. A los DLCs, sí, también. Son, puedes monetizar, de hecho, nuestro juego, el de Flat Kingdom, tenemos DLCs, o sea, compras el juego y tienes el soundtrack, y tienes el art book, o sea, empiezas a generar una propiedad intelectual que después puedes posicionar el screensaver. Sí, 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 definitivamente, ¿no? O juegos premium que te venden DLCs. ¿Sí? O sea, todos los híbridos de los esquemas de monetización dentro de los videojuegos son... Sí, sí, sí. Todo se puede hacer. Todo es válido. Aunque el mercado lo tiene que validar. ¿No? ¿Cuánta gente compró el Mortal Kombat y de repente me vas a vender a Freddy? No manches, güey. O sea, ya pagué, güey. Entonces, sí, es buen negocio, pero depende del mercado. Bueno, les voy a contar un chiste. Era un oso que quería hacer videojuegos. ¿Ya? ¿Listo? Muchísimas gracias por su tiempo. Quedó a sus órdenes. La gente definirá las cinco ideas que serán financiadas con 140 mil dólares.